Para hacer una entrevista a este personaje que tanta noticia provoca en el mundo, nos referimos al presidente de Corea del Norte, Pyongyang. Para ayudarlo con esta entrevista, tenemos aquí la presencia de un dominicano que también habla español y también habla coreano. ¿Cómo es el nombre suyo? El nombre es Ricardo José Arcántara Molina Trujillo. Usted habla coreano y también español. Hablo español. ¿Usted vive aquí en Corea? Tuvimos que quedarnos aquí porque en Trujillo a papá lo mandaron para Cádiz como embajador y dejaron de pasarle 600 pesos hasta Rós sembramos aquí. Papá se murió y yo me crié aquí, vivo como dos chinas, buscándomela, tú sabes, porque allá hemos llamado a la cancillería que cuándo nos van a cambiar y nadie le interesa esta vaina. Esta tierra no le interesa a nadie, a nadie. Aquí estamos nosotros quedados, que ni siquiera para el pasaje nos están mandando. Yo me quiero ir para allá. Ah, ya, ya. Dice él que ya que no hablemos tanto disparate. Bueno, vamos entonces a trabajar con lo que es la... Mira, dice él, él es un tipo escrito con su horario. Óyeme, seis preguntas. Seis preguntas. Que no se pasen ahí porque era un hombre que con su horario es... Pregúntale a él que a qué hora se levanta. Pregúntale a él que a qué hora se levanta. Ay, 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 a la chaya, primero ya, como chico ya vaya. a las cinco de la mañana en punto que nosotros diga mira el chofer del helicóptero tenía que a las siete en punto y vino a las siete en punto y un segundo la pregunta pregúntele a la a su esposa si se bien al lado de un hombre tan como tan aburrido como ese señor es el mandarina que es que sí que se siente bien porque en verdad ella ha quedado huérfana porque yo no tiene ni suegro ni hermano ni tío ni sobrino de nada ya que los rodee ha matado a todos entonces entonces se siente bien ella y usted la ha tratado usted la conoce nosotros estamos tratando este es flojísimo usted no me vive hablando de guerra y cosas y yo lo entendemos la tengo en el gajo es no que hay un señor ahí que anda con un arma especial de última generación y dice que la quiere probar entonces yo le dije a él que el hombre está fuera para ver si se la quiere comprar puede entrar para ver si se la puede comprar claro que la compre como tres cajas le compre el alemán pero mire si usted quiere yo le puedo hablar en español mira a mí me duele la garganta agarrándola porque todo ese idioma es para romperse la garganta ese idioma es raro bueno está el alma y que tiene esa alma yo yo no voy a no voy a yo mire este es un alma de última generación de verdad esto es lo último que hemos hecho los alemanes es una cosa increíble Esto tiene miras telescópicas En un alcance de 2 kilómetros Incluso lanza láser También para Con el láser rojo Tú puedes medir mejor Las balas traspasan el metal Esto es una pistola que tiene alcance Para 150 El metal Menos los metales de República Dominicana Nada más los ladrones lo traspasan Sí, pero también no Pero el concreto de República Dominicana Las balas lo traspasan Tiene 158 balas Tiene 3 habitaciones Medio baño, un cuarto de baño Tiene jacuzzi y piscina Perdón, es que lo que se cruzó Ay, perdón, es que yo vendo apartamentos Se me crucen la venta Pero en definitiva es un arma Fuere serio, explíquelo para que él sepa Sí, yo la recomiendo Ay, 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 ay Qué buena que es ¿Qué pasó? Ay, 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 ay ¿Qué pasó? Que la probó y qué buenísima ¿Qué le resulta? Listo, que se fue Pregúntamele aquí a... ¡No coge aquí, mijo! ¡Barrador! ¡Barrador aquí! Pregúntamele a él ¿Con qué se desayuna? Dice él que se mete tres granadas Comía el de abeja en la mañana Que al... En media mañana de merienda Él agarra un pan de avispa De eso para que le dé fuerza Y que pelea como un desgraciado Que le dé rabia Un pan de avispa de caballo El panal sobre todo Con un poco de sal Sí Y también entonces Se mete un jugo de cianuro Al mediodía Y una bomba atómica Que coge la pólvora Y la jala por la nariz Es un hombre que se alimenta muy bien Por eso él es guapo Después que él jala la pólvora De la bomba atómica Entonces se mete fuego En cada vello de la nariz ¡Pum, pum, pum! Listo Pregúntale a ella ¿Cuántas veces le hace el amor? En la semana Sí Eso ¡Uy, demais! Hasta con su cueva ¡Mmm! Eso ¡Ay, ay, tope! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Chú! ¡Ahí se va todo! Ya lo digo todo Ya lo digo todo ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Espérense, miren Lo que hablábamos, eh Sí, se pregunta Miren Sí Él no empieza a ayudar A esos países pobres De América Latina Por ejemplo, Haití ¡Ahí, no, no, no! ¿Qué pasó? Él no puede ir Eso Otan, a poca de invidia ¡Ah! ¡Ah! ¡Bomba! Sí, porque ahí el terremoto del 2012 no fue un terremoto. ¿Qué fue? Él probó una bomba ahí como dos kilómetros para abajo, y eso fue lo que pasó. Pero él no podía ir. Pregúntale si él fuera presidente de República Dominicana, ¿qué haría él para que la gente se sintiera bien? Y cómo va, ahí te mata. ¡No, no! ¿Qué dice? ¿Qué dice él? Dice él que en el Parque Independencia ahí se gozaría toda la tarde a las 3 de la tarde, pero duro. Espectáculo. Espectáculo, todo el mundo aplaudiendo. No, no, Orqueta no. Le agarraría cinco políticos corruptos y lo engancharía de la mata a esas que están ahí de caoba todos los días a las 3. Y ahí mismo se acaba el relajo que hay aquí en este país. Con un letrero que dice, yo robé. Dos días enganchados que yo robé. Yo me llevé al ministerio. Hasta que quede en el hueso ahí para dos semanas, Orqueta. Para dar un ejemplo. Eso es lo que necesitamos aquí por lo menos dos años, allá en Santo Domingo. Ahí se arregla toda esa vagabundería que tiene ese país. Mire, ya van seis preguntas y demás dijo que eran seis. Oye, oídate de eso. Hazle otra. Es que él no sabe español. Además, tú sabes como yo, estoy con mandarina que la tengo en el gajo. Ah, pues le hago otra. En el gajo y con una sola semilla. Ah, pues le hago otra pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, mire... ¡Ay, cucho! ¡Digue seis! ¡Ay, papi! ¡Mire! ¡Cuál es tu! ¡Milita! 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 Saludos, ¿qué tal? Yo soy Paco Vargas, Paquirri. Es el mismo que se ven a comer. Y quiero que, por favor, se suscriban a mi canal, activen la campanita y denle like. Suscríbanse que es gratis, por favor. Tengo unos hijos que mantener. Los ingresos son muy pocos. Ayúdenme ahí, por favor. Señores, recuerden, recuerden. Miren, esta barba que yo tengo aquí por la cuarentena. Recuerden lavarse bien las manos por 30 segundos. Esto va a pasar pronto. Protegerse si van a salir, ponerse su macarilla. Esto pasa. Dios está con nosotros. Pero, si no obedecemos al distanciamiento social que debemos de llevar y no estar aglomerándose en distintos puntos del país, esto no va a pasar. Porque cada quien va a seguir infectando. Así que, por favor. Quiero que todo el pueblo dominicano se lave bien los granos y se pongan las semillas. Se lave bien la mano y se pongan macarillas. ¡Gingante que vamos! ¡Es pa'lante que vamos! Suscríbanse, por favor. Y denle like a mi video. Se han robado la leche, tío. 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 Tío.